No sé cómo pasó, tal vez todo planeó La puerta me abrió, y luego la cerró Ella fue una ladrona, ladrona Siempre viviendo en la low life, la low life Una reina como arena, ah, ah, ah Tú me enseñaste a mirar, y por qué carajo quisiste dejar La quinta, la quinta, la quinta No, no, no El tiempo nos dejó, y me paralizó La punta de este amor, ah Mi alma se perdió Ella fue una ladrona, ladrona Siempre viviendo en la low life, la low life Una reina como arena, ah, ah, ah Tú me enseñaste a mirar, y por qué carajo quisiste dejar Sí, 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 sí Gracias.